No tenga abrigo y pan seguro Habrá canción mientras el pueblo no se resigna Centro Cultural aquí del Bicentenario un poco para darle color y hacer también homenaje bueno, si bien el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer pero nos parecía importante tomar como un ciclo musical y hacer un homenaje a las mujeres se ha convocado para ello a cantantes mujeres femeninas con distintos géneros musicales durante todos los sábados del mes de marzo y ahora estamos en el cierre con un poquito de cada artista que ha estado, que nos ha acompañado en este ciclo que se ha realizado en el hall pero en este caso es en el auditorio gracias por acompañarnos a todo el público lleno total a todos los artistas que han participado Soles y Lunes, Andrea Leñame, Gunter, la cantante lírica Isabel Neirot y sus arpas Verónica con Sirenas, con Vero Sardaña y Nacif No me quiero, el cielo dio arte también con tango así que bueno, un poco de todo también ha formado parte un ciclo de conferencias que lo hemos realizado el jueves y el viernes y otras acciones que se han ido desarrollando en el Centro Cultural por esta actividad como también se sigue por supuesto con las actividades ya programadas con los talleres de niños ahora estamos también abriendo la apertura para los coros el coro de niños, el coro de adultos que tiene el Centro Cultural y con nuevas propuestas que iremos contando y seguramente ustedes nos van a acompañar que el Centro Cultural sea el lugar de encuentro no solamente del turismo no solamente del visitante que viene y se deslumbra queda muy admirado de que en Santiago del Estero existe un espacio como este dedicado a la cultura y a los museos tanto la parte del casco histórico que fue recuperado bueno, el Cabildo donde se alberga el Museo Histórico como este lugar donde estamos ahora que tenemos el Museo Antropológico y de Bellas Artes con el Salón de Grandes Exposiciones y las áreas del taller y el auditorio así que estamos haciendo una programación que pronto la vamos a publicar por supuesto y a dar a conocer para el mes de abril también teniendo en cuenta bueno, la cuestión del aniversario el camino a nuestro Bicentenario de la Autonomía el 27 de abril y otras cuestiones el Día de las Américas y siempre haciendo referencia a hechos históricos que tengan que ver con la cultura y a mí no me cumple y a mí no me cumple a mí no me cumple y a mí no me cumple gracias